Hola a todos, bienvenidos al canal Neat Toys and Craft. Amigos, estamos realizando el tejido de este ratón de los dientes y en el video anterior ya hemos tejido la cabeza y el cuerpo. En este video vamos a tejer las piernas, los brazos y el short. Empezamos amigos con el tutorial. Empezamos ahora con el tutorial. Ya tengo aquí lista la pierna y el brazo y también vamos a trabajar la cola. Voy a empezar enseñándoles cómo vamos a realizar la colita porque esta técnica amigos es una técnica para realizar cordones y la vamos a utilizar para la cola y también para las asas de la mochila que lleva el ratón de los dientes en la espalda. Esta técnica amigos nos ayuda a realizar un cordón que es ligeramente grueso, ideal para la colita o para otro tipo de asas y lo que vamos a hacer es, yo necesito una cola que mida aproximadamente 10 centímetros de largo. Voy a dejar aquí el triple de esos 10 centímetros, vendrían a ser 30 centímetros de largo y cuando ustedes trabajen el largo de un cordón siempre van a dejar el triple del tamaño de la medida referencial que ustedes requieren. Bien, entonces necesito una cola de 10 centímetros, voy a dejar aquí 30 centímetros que están acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar con el crochet, giro el hilo y con la parte que está fija a nuestro ovillo vamos a realizar el primer nudo. ¿Ven? Que vendría a ser el nudo con el que nosotros trabajamos siempre las cadenetas. El hilo, los 30 centímetros se encuentran en este lado. Ahora, lo que vamos a hacer con este hilo que está suelto es pasar por encima del crochet, paso por debajo el hilo, enlazo y con esta lazada cerramos estos dos aritos, de esta forma. Y ahí tendríamos el primer punto. Y de nuevo, este que está suelto, pasamos por encima, paso por debajo el hilo que va al cono y cierro. Y voy repitiendo, el hilo que está suelto lo paso por encima, el otro por debajo, enlazo y paso por los dos aritos. ¿Ven? Entonces, vamos a trabajar con esta técnica el largo que nosotros queremos. Si yo quiero una colita de aproximadamente 10 centímetros de largo, voy a ir tejiendo hasta lograr el tamaño deseado. Si ustedes ven, el extremo de la hebra suelta se va cortando, es por eso que necesitamos dejar un pedazo de hebra largo que nos permita realizar todo el tejido. Ahora, ¿cuántos puntos estoy colocando aquí aproximadamente con esta técnica? Vamos a ver. Ya estoy por llegar al tamaño que requiero. Y he colocado en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Entonces, con esta técnica, estamos trabajando la cola y también vamos a trabajar el cordón o este, por donde va a pasar la mochila de nuestro muñeco. Ya les voy adelantando que ese cordón va a tener una distancia aproximada de 20 centímetros, porque ese cordón va a tener que rodear ambos brazos, tanto el derecho como el izquierdo. Son medidas referenciales. Si ese cordón lo vamos a trabajar para la mochila con 20 centímetros, el hilo suelto tendría que ser de 60 centímetros. Tengo ya aquí la colita que yo deseo. Voy a hacer el remate con una cadeneta, como siempre. Voy a dejar aquí un pedazo de hebra para poder coserlo hacia el cuerpo. Jalamos este hilo. Jalamos ambos en realidad. Y aquí tengo la cola. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar la cola? Voy a contar desde la parte inferior, donde empezamos el muñeco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A la altura de la fila número 8, ingresamos con el crochet o con una aguja. Yo voy a ingresar solamente con el crochet. Voy a pasar uno de los hilos, que ya los tengo aquí sueltos. Y lo que podemos trabajar es hacerle un nudo doble, para que quede bien seguro. Ahí va uno. Y acá va dos. Y con la ayuda de una aguja, vamos a esconder estos dos hilos en el cuerpo hasta que desaparezca. Y ahí tendríamos lista la cola. Vamos a trabajar ahora el brazo. Para eso, haremos lo siguiente. Para el brazo, vamos a empezar desde este extremo, que vendría a ser la manito. Y vamos a iniciar con un anillo mágico, el cual tiene solo 6 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta, realizaremos lo siguiente. Vamos a tejer un aumento. Quiere decir, dos puntos bajos en el mismo punto. Y luego vamos a trabajar un punto abajo. Esta serie, amigos, de un aumento y un punto abajo, la vamos a trabajar en total 3 veces. Y al finalizar esta vuelta, vamos a obtener un total de 9 puntos bajos. ¿Ven? De esta forma. Luego, vamos a trabajar la fila número 3. Vendría a ser esta. Y la fila número 4, sin realizar aumentos. Es decir, en cada una de estas vueltas, trabajamos los 9 puntos bajos. Llegamos ahora a la fila número 5. Y para esta fila, vamos a trabajar disminuciones. Y vamos a trabajar una disminución. Y luego tejemos un punto bajo. Y repetimos esto dos veces más. Una disminución. Y un punto bajo. Entonces, al finalizar la fila número 5, vamos a obtener un total de 6 puntos bajos. En ese momento, amigos, es necesario ya colocar el relleno. El brazo solamente tiene relleno en la zona de la mano. Desde la fila número 6 hasta la fila número 14, se trabajan en cada una de las vueltas los 6 puntos bajos. Pero ya no hay necesidad de colocar ningún relleno. Una vez que terminemos de trabajar hasta la fila número 14, vamos a coser el brazo a la altura de la fila número 19 y 20. Entonces, entre la fila número 19 y 20, colocamos el bracito a ambos lados y lo cosemos. En el caso de la piernita, vamos a trabajar desde la zona del pie. Y les voy a enseñar cómo vamos a trabajar este pie que tiene forma de L. Las vueltas número 1, 2, 3 y 4 se trabaja igual que el brazo. Y vamos a trabajar una vuelta número 5, también con 9 puntos bajos. Tengo ya la fila número 5, también con los 9 puntos bajos. Y vamos a trabajar ahora el talón de la patita. Para eso, ya no vamos a continuar el tejido en espiral. Vamos a tejer en esta parte una cadeneta y voy a girar el tejido. No tejo en esa cadeneta, tejo en el siguiente punto. Y vamos a tejer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos 2, vamos 3, 4, 5 y 6. Ahora, esta vendría a ser la fila número 6. Tejeremos la fila número 7 con el mismo procedimiento. Tejo una cadeneta, giro el tejido y tejemos otros 6 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces, estamos trabajando en realidad 2 filas con 6 puntos bajos. Tenemos ya estas 2 filas y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a cortar aquí el hilo, no tan largo, solamente vamos a dejar un pedazo y voy a jalar la hebra. Y lo que voy a hacer es ensartar en una aguja este hilo. Tengo ya ensartado esto, miren, el piecito va a ser así. Y voy a doblar esta pieza hacia afuera. Una vez que la doble, lo que voy a hacer es coser el extremo, miren, para poder cerrar la zona del talón. Ajusto y para hacer el remate en el último punto, hacemos un pequeño inudito. Ahora, como esto lo he cosido hacia afuera, yo lo voy a girar hacia adentro este hilo, no hay necesidad de que lo desperdiciemos. Podemos colocarlo dentro del piecito, ven, y ahí tendríamos formado la primera parte que vendría a ser esta zona del pie. Para tejer de esta zona vertical, lo que vamos a hacer es enganchar nuevamente el hilo. Engancharemos la hebra, miren, en esta zona, acá tenemos las dos filas laterales, ingreso con el crochet y vamos a enganchar el hilo. Para enganchar el hilo, esta hebra cortita la cruzo y voy a tejer una cadeneta, jalo y se forma como una especie de nudo. En ese mismo punto, tejeré el primer punto bajo y vamos a marcarlo justamente, puede ser con un marcador acrílico, yo lo voy a marcar con el mismo hilo que hemos iniciado para tener la referencia de la primera vuelta que para nosotros sería la vuelta número 8. Y voy a tejer en esta zona lateral otro punto bajo, vamos a ingresar por aquí, entonces hasta aquí ya tendríamos dos. Tejeré en esta zona, que vendría a ser donde hicimos las vueltas del piecito, un punto bajo en cada punto. En esta zona nos quedaron tres puntos bajos, entonces hasta ahí tendríamos cinco. Luego, en esta zona lateral, tejeré tres puntos más porque necesito ocho. Vendríamos a hacer el sexto y el séptimo. El último punto bajo lo voy a tejer justo en la zona donde realicé la costura, la zona del centro. Y hasta aquí tenemos ocho puntos bajos. El tejido lo vamos a hacer en espiral, ya no hay necesidad de trabajarlo fila por fila. Entonces, el siguiente punto será inmediatamente donde empezamos a enganchar la hebra y estaríamos empezando ya la fila número 9. ¿Cuántas filas vamos a tejer hacia arriba? Vamos a tejer desde la fila número 8, que ya la terminamos, hasta la fila número 16, con ocho puntos bajos en cada una de las vueltas. Una vez que tengamos lista esta pieza, si ustedes ven, yo ya la tengo cosida acá, es necesario colocar relleno ligeramente en toda la piernita. Recuerden que en el brazo solamente hubo en el extremo de la mano, pero en esta pierna sí hay relleno en toda la pieza. Y lo vamos a coser dejando la primera fila de separación para que las patitas estén ligeramente separadas. Ya tenemos cosidos los brazos, las piernas, la colita, y vamos a terminar de hacer las facciones de rostro. Para eso vamos a utilizar el mismo hilo de algodón, pero en este caso de una sola hebra. He realizado un nudo en el extremo, y lo que vamos a hacer primero es realizar la rayita que va al centro, debajo de la nariz. Entonces, ingresamos entre punto y punto para que pueda ingresar el nudo, y nos vamos exactamente al medio, vamos aquí, exactamente al centro, por debajo de la nariz. Entonces, jalamos, si vemos que no estamos en el lugar, ahí está, ubicamos bien el hilo, y lo que vamos a hacer es una rayita vertical que cubra más o menos la distancia de tres filas hacia abajo. Y solamente vamos a hacer de que el hilo forme esta rayita. Entonces, bajamos hacia acá, y esa sería la única, el único bordado de separación. Vamos ahora a darle un poquito de expresión a los ojitos, y lo que vamos a hacer es ingresar por la parte superior de uno de los ojos. Vamos a replicar lo mismo en ambos, y vamos a inclinar el hilo ligeramente hacia el costado. En este caso, miren, lo voy a hacer en diagonal. Entonces, vemos de que esto ya va a adquirir la forma, o le va a dar expresión en este lado, y lo mismo hago del lado opuesto. Ingresamos por la parte superior del ojito, como ya los ojos tienen el broche de seguridad por detrás, tratamos de acomodarlo bonito para poder ingresar donde queremos, y el ojito, miren, adquiere otra expresión cuando hacemos esta técnica. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora, como últimas puntadas, realizaremos dos pequeñas líneas para hacer las cejas, miren, nos está quedando así, jalamos esto, y las cejas las vamos a colocar, si acá tenemos el ojito de seguridad, vamos a contar hacia arriba, tres filas, una, dos y tres. Entonces, jalo esto bien, y voy a contar también tres hacia abajo, uno, dos y tres, bajo una fila, y lo mismo vamos a replicar del lado opuesto, siempre procurando que sea simétrico para ambos lados. Entonces, así estaríamos terminando las facciones del rostro, y lo que yo hago para esconder el hilo, porque siempre hago yo un nudito, para asegurarme de que no se nos va a salir, por la parte posterior, estoy ingresando entre punto y punto, y voy a agarrar un pedacito de hebra del hilo, y voy a realizar un nudo. Ingreso por el mismo punto, luego me voy con la aguja hacia un lado, y jalo, pues no se nota absolutamente nada. Yo siempre utilizo esa técnica, cuando quiero esconder hilos que son de otro color. ¿Ven? Entonces, ahí ya quedan las facciones del ratoncito. Vamos a tejer ahora el pantaloncillo, y para eso vamos a empezar con una base de cadenetas. Tengo tejido 41 cadenetas, que me van a servir de base para el pantaloncillo short, y lo que vamos a hacer, una vez que tengamos las 41 cadenetas, me voy hacia la primera cadeneta, que en este caso viene a ser esta de acá, ingreso, y voy a realizar un punto raso o un punto deslizado. Sobre este mismo punto, voy a tejer 1 y 2 cadenetas, para poder levantar la vuelta. Enlazo, y vamos a trabajar esta vuelta con medios puntos altos. Entonces, para el medio punto alto, hacemos una lazada, ingresamos en la cadeneta, pasamos, enlazamos, y con esa lazada pasamos por los 3 aritos. Cada una de las cadenetas va a tener un medio punto alto, y lo vamos a trabajar hasta llegar a este extremo. Estoy aquí, en el último medio punto alto, y nos encontramos con las cadenetas que nos sirvieron de inicio. Ingreso en la segunda cadeneta, y trabajo un punto raso o un punto deslizado. Y ahí tendríamos la primera vuelta. Para iniciar la segunda vuelta, tejo de nuevo 2 cadenetas, enlazo, y tejo ya el primer medio punto alto sobre esta barrita de la fila anterior, ¿Ve? Y luego trabajamos de nuevo los medios puntos altos, uno en cada punto. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar esta pieza fila por fila, y la vamos a trabajar durante 8 vueltas. Tejí las 8 vueltas, y tenemos la pieza de esta forma. Entonces, la zona donde termina el último punto, que está acá, va a quedar en la parte posterior, exactamente al centro. Y si ustedes observan, yo ya, en la zona que va a ir por delante, he procedido a colocar un botón. Botón que me va a servir para poder sujetar el tirante de este short. Y ese botón, más o menos, está en relación, si yo trazo una línea central aquí, tenemos 2, 4, 6 a 7 puntos hacia el lado. Ustedes pueden elegir si colocan el botón hacia el lado derecho, o hacia el lado izquierdo. Lo que voy a hacer es, terminando la fila número 8, vamos a tejer cadenetas. Y el largo, o la extensión de estas cadenetas, va a estar en relación de su tensión, y también en relación de la altura que le quede el pantaloncito. Entonces, vamos a tejer, yo aproximadamente voy a tejer aquí, miren, 30 cadenetas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Voy a reservar estas 30 cadenetas, porque nos falta hacer un procedimiento más. Y este procedimiento es, terminar la parte central del pantalón o short. Ahora, con la ayuda de un poco de hebra del mismo color, lo que voy a hacer es, girar por el revés la pieza. Recuerden que esta es la zona central. Vamos a ubicar aquí exactamente el centro. Lo más fácil es hacer esto, y tenemos el centro aquí. Y una vez que tenemos ubicado el centro, lo que voy a hacer es unir tres puntos exactamente en la mitad para poder hacer la separación entre pierna y pierna. Y eso solamente lo vamos a hacer con esta costura. Entonces, vamos a coger puntadas de la parte anterior y posterior de la pieza, ya así doblada. Y le voy a dar un par de pasadas para que esto quede bien fijo y no se nos desate. Entonces, cosemos estos tres puntos en ambos lados, juntándolos, y hacemos un nudito, y cortamos el hilo, escondemos el hilo también, un extremo, para que quede esto ya bien fijo y oculto. Y de nuevo procedemos a girar la pieza y ya tenemos aquí los espacios para las piernas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso, como les vuelvo a repetir, va a depender de la tensión que ustedes realicen al tejer sus cadenetas. Van a colocar el pantaloncillo al ratón, ¿no? Lo vamos a colocar aquí bien. Y esta tira que ustedes han tejido, ojo, acá también hay un paso importante, yo tengo la colita en esta posición, y como los medios puntos altos son anchitos, me permite pasar aquí entre punto y punto el cordón que hemos tejido, para que sobresalga por un espacio entre el pantalón. ¿Ven? Queda de esta forma. Entonces, esta tira la vamos a pasar por aquí y va a venir así, hacia la zona lateral. Lo que necesito es de que esta tira sujete el short o pantalón y le voy a dar una vuelta, ¿no? Lo estoy tensionando ligeramente para ver de qué se forme un ojal con las cadenetas y ver a qué altura voy a hacer el remate. Si ustedes recuerdan, yo tejí 30 cadenetas, ¿no? Si yo veo esta tensión, me es muy grande para poder tenerlo como consideración. Entonces, voy a retroceder aquí una y dos cadenetas, hasta tres, para que me quede bien ajustado. Entonces, estoy tejiendo solamente 27 cadenetas y lo que voy a hacer es, vamos a contar cinco cadenetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ingreso en la quinta cadeneta y hacemos un punto raso y en la sexta otro punto raso para que esto quede bien fijo. Dejo una cadeneta más para hacer el remate, jalo y con la ayuda y con la ayuda de una agujita voy a esconder este hilo por aquí alrededor del ojal para que no se note en el largo de la tira y simplemente ya quedaría que ustedes coloquen este ojal por encima del botón que hemos cosido previamente. por eso es importante que cosen el botón para que al momento que tejan las cadenetas ya tengan el punto de referencia exacto. Entonces, amigos, hasta aquí tenemos el diseño del ratón y en el siguiente video vamos a realizar la mochilita que lleva en la parte posterior. Si desean, lo dejan así el diseño, pero no se pierdan el siguiente tutorial para hacer esa última pieza de nuestro pequeño ratón Pérez. Espero que les haya gustado. No se olviden también etiquetarme en sus proyectos finales en sus redes sociales como arroba craftnitoys. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.